En realidad hace falta promocionar todas las tareas que Rotary hace en distintas partes de nuestro distrito. Yo soy gobernador de 7 provincias argentinas y tengo 80 clubes a cargo y vamos a tener a partir del 1 de julio 140 clubes. Somos 33.000 clubes en el mundo, 190 países y más de 1.200.000 rotarios que nos dedicamos al servicio humanitario. Esto ya lo teníamos planificado hace unos meses, el de poder colaborar en esta zona de San Rafael con estas procesadoras de soja que son importantísimas ya que las tenemos trabajando en otras partes de nuestro distrito. Estas son las dos primeras que van a empezar a trabajar, están dos hoy día, está llegando otra y tres más. O sea que vamos a poner siete procesadoras a trabajar. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son muy buenos porque es muy nutritivo todos los alimentos que se hacen. Vamos a hacer leche de soja, vamos a hacer hamburguesa de soja, milanesa de soja, dulce de soja y ustedes van a poder degustar hoy día hasta facturas de soja. O sea que se ha hecho todo un programa con nutricionistas, chefs, con recetas especiales, las cuales en realidad hemos hecho un convenio donde la municipalidad nos va a proveer de la soja y el producto logísticamente va a ser distribuido entre la gente que más lo necesita. Esas vacas vienen de parte de un rotario de Italia, el cual las donó al país hace unos años y la verdad que ahí comenzamos todos a trabajar en instalarlas en los lugares que más necesitábamos del país. ¿Actualmente se realizan acá, se fabrican acá esas vacas o son importadas? Son máquinas que quedaron importadas todas, algunas se volvieron, se hicieron algunas también acá con este modelo, pero todas estas son traídas de otros distritos del país, de Rotary, que han quedado inmovilizadas porque por ahí se las entregábamos a alguna entidad, algún comedor y bueno, necesita esto tener un equipo de gente trabajando y que sea sustentable en el tiempo y las hemos recuperado para hacerlas trabajar en serie y que realmente podamos fabricar la cantidad de alimento que haga falta. Es un convenio con el municipio, el intendente ha sido muy solidario en este aspecto, en realidad cuando se lo planteamos, en realidad inmediatamente nos dijo que él quería intervenir en el programa y bueno, él los va a proveer de la materia prima.